¡Sale! ¡Vámonos, chavos! ¡Márqueles, márqueles! ¡Venga! ¡Un, dos, y! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Soy el negro de la costa, de guerrero y de mamaca Soy el negro de la costa, de guerrero y de mamaca No te vayas de cantar, porque sé cómo se mata Que en el agua se lanzar, sin que se moque la rata Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita Pero ándale, frijosa, que te quito, de color de rosa Soy tirador, me reporte en la ley Que pase porque al conchoto sea Nicolá Y al maté, a lingolingo, lingolingo, lingolá Santo Domingo, San Nicolá A lingolingo, lingolingo, lingolá Santo Domingo, San Nicolá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me rompéte mi espejo, tu me luces de avanzada Me rompéte mi espejo, tu me luces de manada Con el salín en tu espejo, me tocaste mi mirada Y eso es tu, tu mamá, lecho, tu me luces de manada Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita Pero ándale, frijosa, que te quito, de color de rosa Soy tirador, me reporte en la ley Me plaza por choco, choco, San Nicolá Y al marido, ay, lingolingo, lingolingo, lingolá Santo Domingo, San Nicolá Ay, lingolingo, lingolingo, lingolá Santo Domingo, San Nicolá Ay, lingolingo, lingolá